Poco se habla es presentado por Tú serás el protagonista en micasino.com Bienvenidos una vez más a Poco se habla acá por VXSport estamos completamente en vivo en YouTube y en Twitch ya saludando a la gente bienvenidos sean todos y bueno a la gente que nos ve en la casa también saludar a todos los que nos ven más tarde y los que están ahí en el chat invitarlos a comentar hoy tenemos dos invitadas muy interesantes y un tema también muy interesante que muchas veces tiene tabú cierto no lo manejamos bien y queremos saber a profundidad pero antes de ir a presentar a nuestra invitada en el segundo bloque vamos a tener a nuestra segunda invitada que se va a sumar queremos saber qué es esto Juan y qué es esto explícame por favor de juega o muere y qué es eso claro que sí una película que obviamente está en cines y pueden participar en el instagram de VXSport arroba VXSports por el merchandising sí tanto de la tacita esta como la excelente polera que acá tengo y obviamente para mí lo más importante entradas para ver la película sí más uno también ahí para que vayan con alguien en pareja una cita lo que quiera vaya arroba VXSport está el concurso y las bases y todo lo que tienen que hacer para poder ganarse estos tremendos premios y entradas oye vamos a ir de lleno entonces a presentar a nuestra invitada que tenemos hasta el momento presenta tú perfecto bueno ella como dijo disley creadora de contenido obviamente un poco más para adultos pero nos va a ir contando también es fotógrafa vamos a estar hablando un poco de todo abiertamente como siempre lo hacemos acá en poco se habla y ya es Agata cómo estás Agata hola muchas gracias por la oportunidad estoy muy bien gracias qué bueno queridísima oye cuéntame un poco qué rico que aceptaste venir ahí a compartir con nosotros y a conversar queremos saber un poquito más de a qué te dedicas cuéntanos tú misma qué haces en el día cuál es tu día a día digamos bueno principalmente soy fotógrafa eso es lo que más amo hacer lo que me dedico a diario y también tengo esto aparte que es como un personaje que es Agata y me dedico a crear contenido para adultos igual que mi amiga Agata que viene pronto y principalmente en qué plataforma principalmente en OnlyFans creo que me estoy tirando de lleno a eso realmente OnlyFans y hace cuánto más o menos que haces como contenido yo empecé el 2016 cuando cumplí 18 hace tiempo si ya llegó Agata igual era un era una plataforma no tan conocida más juzgada y también más menos visible como que era como como que no todo el mundo tenía como el acceso y ahora siento que hay muchas creadoras como de contenido que tienen OnlyFans es algo más común ahora claro igual yo empecé en otra plataforma que es gringa también es en suicide donde son como chicas alternativas modelos con tatuaje y ahí empecé el 2016 con OnlyFans empecé el 2018 más o menos y en esa plataforma que era como de suicide girl nosotros estuvimos acá invitada varias veces y amiga de la casa la valentina dávila tú participaste con ella como en esa generación o viniste como en otras generaciones fui la siguiente generación ya yo a la vale no la conozco directamente he visto sus trabajos he trabajado con las fotógrafas de ella también pero no alcancé a conocerla pero soy de la generación que viene después cuéntame un poco con respecto a mezclar estos mundos de la fotografía con generar contenido calculo que también no sé te especializas en eso sabe las tomas no sé el tema de luz no sé todo lo que tenga que ver con sacar fotos y cómo cómo es ese trabajo de hacer un poco las dos cosas claro la verdad yo partí siendo fotógrafa principalmente porque estudié artes y de a poco yo me prestaba como modelo para todos mis compañeros y era entretenido y de a poco empecé a cachar que también podía editar fotos podía sacar las fotos y desde niña tomo fotos entonces una cosa lleva a la otra pero principalmente fue porque dentro de este rubro hay muchos fotógrafos que te pasan a llevar en muchas situaciones muy fuertes también entonces de repente chicas cachaban que yo me hacía mis fotos y me empezaron a preguntar oye y si me haces foto a mí y yo así ya sí obvio pero no te cobro te lo hago gratis y no sé nada y de ahí empecé a moverme y recuerdo que mi primera sesión una chica me insistió tanto que yo le dije ya 10 lucas filo pagame 10 lucas como de cierta manera darte una remuneración porque yo me consiguió locación fuimos a calera de tango me consiguió una casa que tenía un bosque la chica llegó súper maquillada arreglada entonces igual ella quiso retribuirlo de alguna forma y esa fue mi primera sesión pagada realmente fue el 2018 y ahora o sea muchas chicas que también generan contenido de ese tipo también te siguen llamando y ahora obviamente cobras y todo claro sí ahora cobro por ello y de repente sigo haciendo colaboraciones porque me encanta entonces hacemos proyectos con chicas que conozco chicas de repente me sacan fotos a mí hacemos colaboraciones entonces me voy moviendo todo eso te voy a preguntar cuando cuando vos sos la protagonista o la que salen las fotos o vídeos es cómo haces utilizando un trípode o te o alguien te yo uso mi propia cámara de repente me saco fotos a mí misma también uso mi celular y también las chicas igual como ya llevan harto en esto tienen ojo para esto entonces igual uno le puede pedir y uno las va guiando y bueno también mi pareja me ayuda mucho él no es fotógrafo pero ya llevo años con él y le enseñé le enseñé de todo para que pueda sacar buenas fotos onda yo le preparo la cámara el set le digo los ángulos después yo edito las fotos entonces él se maneja se maneja le gusta mucho el cine actor entonces tiene igual una idea pregunta él participa también en algunos vídeos sí la verdad es que sí de él es la otra persona en mis vídeos no hago con otros chicos hago con otras chicas sí pero él es el único chico con en el que he hecho contenido oye y hablando un poquito que dijiste como los fotógrafos a muchos fotógrafos cerdos cierto como que se aprovecha o que tiene la doble intención qué pasa como qué situación te ha pasado a ti que puedas como quizás contarnos como experiencia hoy la verdad es que he tenido demasiadas varias porque yo soy del norte yo nací en copiapó y me vine a estudiar acá y mi único ingreso era hacer fotos entonces o hacía shows por webcam y así hacía plata y de repente ciertos fotógrafos me hablaban y me ofrecían fotos gratis entonces yo como era inexperta no conocía a nadie más acá en santiago yo decía que sí a todo entonces en eso decir que sí muchos me tocaron me dijeron cosas horribles he tenido experiencias muy fuertes la verdad incluso no sé yo estaba posando desnuda y de repente el hueón se va al baño y después sale así como en pelota y como no y yo teniendo que correr del de un departamento en medio del centro donde yo no conocía ninguna calle y así como vistiéndome el pasillo claro y te vendían te vendían que era gratis y que vos obviamente muchas veces me iban a pagar por las sesiones y de repente incluso después hacían los hueones o me pagaban mucho menos se supone que todo era profesional me mostraban portafolio y llegaba allá y era otra hueá otra realidad y nunca afunaste a ninguno de ellos es que yo era muy chica en ese tiempo pero son fotógrafos que siguen trabajando la verdad es que ni siquiera me acuerdo de sus nombres que fue tanto traumático para mí yo estaba tan sola aquí que me acuerdo de su cara pero no me acuerdo de los nombres a uno lo funé por facebook pero después siguió trabajando hay otro que también está afunado por todas las chicas y sigue haciéndolo pero se cambia el nombre cambia todo y una y otra entonces es difícil y o sea la ha pasado con esa persona la ha pasado varias niñas caleta y por eso las chicas también siempre prefieren sacarse fotos conmigo porque aparte de que soy mujer es un lugar mucho más íntimo y yo ya he pasado por esta experiencia entonces yo no hago nada que ellas no quieran que bueno que bueno que cuentes eso que tanta de intimidad que uno de este lado no sabe y calculo que la gente en su casa tampoco como que tiene esa esa verdad tan a flote no como que quizás imagina qué es lo que puede pasar pero que lo cuentes está buenísimo y claro esta gente quizás te vende eso que es gratis o te paga poco qué sé yo y también el hecho de que se ayuden entre ustedes tanto en general contenido o hacer las fotos está bueno eso también o sea como que no sé si se ven como competencia entre ustedes me entendés a lo que voy igual siempre hay competencia yo intento llevarme lo mejor que puedo con todas las personas que conozco porque como soy fotógrafa yo entro por otro lado pero yo he estado en conversaciones que yo igual siempre como que no yo no quiero meterme en nada pero si hay mucha competencia de repente mucho celo mucha envidia entonces igual hay que tener ojo con quién sí con quién no yo siempre mantengo mucho mi distancia soy súper respetuosa pero en no siempre hago amistades porque es un trabajo y al final algunas sienten que estoy compitiendo con ellas y al final son los mismos seguidores que uno puede ir intercambiando también y es un beneficio el poder trabajar con otras chicas pero muchas no lo entienden y no lo ven así exacto bueno referente yo quiero ir a dijiste porque la otra vez estuvimos conversando bueno va a estar con nosotros más ratito no sé si vendrá llegando no pero estuvo con nosotros catalina y ella nos contaba que no había tenido en realidad relaciones como serias durante el tiempo que puede equivocarme pero me acuerdo que me dijo eso durante el tiempo que hacía como contenido del fans y cosas así y ella también hacía citas y encuentros tú ese tipo de cosas no las haces yo todo virtual todo virtual sí yo tengo como algo muy no sé mantengo mucho la distancia con mi vida personal ya porque no quiero mezclar nada con nadie ni que nadie pase mis límites ni me pase a llevar porque ya he tenido mucha experiencia con fotógrafos y entonces dije como no quiero enfrentarme a cuidar de cierta manera y yo todo online igual he tenido como citas online he sido novia virtual he hecho shows por webcam y todo pero todo virtual en el fondo lo que lo que haces es un poco claro tener no sé si llamarlo como no sé si es miedo pero es como creas un personaje pero que es solo virtual en el fondo que dices bueno agatha es mi es mi personaje y ese va a ser como mi mood de generar contenido y eso y solamente participó con mi pareja o con otras chicas o yo misma o no sí exactamente de hecho yo ahí en mi perfil tengo como que soy tu holograma favorito porque yo me considero eso solo algo virtual y que aunque me ofrezcan todo el dinero del mundo claro no a veces iba a no sé convenciones eventos y de repente me encuentro con gente y me piden fotos y todo pero igual aún así mantengo mucho mi distancia como que y en esto de todo este personaje online que es lo que más raro que te han pedido todo online no porque yo escuchado historias escucho muchos podcast también y la verdad que te puedes encontrar con cualquier tipo de cosas pero te han pedido así como no mándame una foto de o de tú haciendo tus necesidades quizás no sé como ese tipo de cosas muy morbosas me lo han pedido harto como que si puedo ir yo a que los orine encima o si puedo grabarme en una situación random como orinando o nunca defecando pero si orinando me lo han pedido mucho por alguna razón y no lo he hecho yo la verdad solo he hecho cosas como de fetiches de pies como lo que más hago o lo que hacía porque ya no lo hago pero también prefiero no exponerme a ese tipo de cosas yo siento que la energía sexual es muy importante entonces yo ya hago algo que tengo que desperdiciar un poco de mi energía sexual creativa entonces prefiero evitar ese tipo de cosas también y refiriéndome también al tema que iba hacia allá en ante con las preguntas que te estaba haciendo es que tú me dijiste ahora recién que estabas en pareja digamos y que tu pareja digamos era actor y participaba cierto era el único hombre con el que participabas haciendo como este contenido mujeres sí pero hombres solamente él porque es tu pareja me imagino cómo cómo conlleva él o cómo llevas tú el tener una relación y tener también esta exposición que tienen las mujeres en en el no ni fans igual he tenido varios chicos que me lo han propuesto pero si en qué sentido como creadores de contenido que me dicen hoy te gustaría grabar un vídeo hacer fotos y siempre dicho que no porque no me siento tan cómoda con los hombres así como dentro de la sexualidad porque siento que un espacio muy íntimo entonces en cambio uno con chicas igual puede tener relaciones más actuadas y todo es más bonito todo puede ser más romántico como como que ahí uno le da otro toque más artístico pero siento que el hombre también tiene otra visión y y bueno mi pareja también tiene mucho respeto en cuanto hacemos esto y lo vemos muy cinematográfico tenemos como tiempos de rodaje tenemos un guión tenemos la iluminación todo lo vamos pausando entonces todo es muy profesional y siento que hay chicos que no lo hacen tan profesional como que es solo grabar y darle claro quieren acción no lo ven como crear contenido realmente exacto entonces y no me llama la atención y bueno mi pololo en verdad es una persona cero celosa no tiene drama y él me conoció a través de las redes me conoció a través de instagram porque pero quería que yo modelara en un videoclip de él entonces nunca ha tenido problema con ello o sea él te conoció pero él no te buscó digamos porque por ejemplo catalita nos contaba que con personas que habían estado la habían buscado digamos pagándole algún servicio y después había dado una relación en este caso fue no un servicio de ese tipo sino como un un participar en un videoclip algo así claro es que él era amigo de una fotógrafa de suicide y le habló para ver qué modelo le podía servir para su videoclip entonces la fotógrafa le dijo mira aquí está esta chica esta chica y la agata entonces él revisó mi perfil me envió un mail todo muy formal tuvimos una reunión de trabajo y los dos estábamos en pareja en ese momento entonces no pasó nada y después de un año ya que ya habíamos terminado nuestras relaciones nos volvimos a juntar entonces no fue como directamente pero siempre sabiendo a lo que te dedicabas y tú a lo que se dedicaba a él y eso y cómo fue que no sé si lo hablaron o fue de un principio que él empezó a participar contigo o fue como de un momento se dio y salió bien y le fue bien en ese vídeo o esas fotos la verdad es que como yo siempre grababa con chicas como que yo quise experimentar un poquito porque de repente subía vídeos medio sugerentes con él que se le veía la mano como agarrando algo así como un jugueteo y la gente lo empezó a pedir como oye y el vídeo completo oye y las fotos oye y no sé qué entonces como que nos miramos y dijimos ya pues hagámoslo lo que pasa claro exacto pero y él recibe comisión de esto sí por supuesto no debería pues está recibiendo el placer para qué recibir comisión sí porque aparte él me saca las fotos entonces lo tengo ahí y me ayuda grabando los backstage como que él está muy pendiente él me apoya mucho en esto entonces sabe que yo me dedico a esto pero y él también por ejemplo pregunto yo porque de la de la forma en que tú me lo estás como contando es como una relación bastante como conversada más abierta cierto en el sentido como de cosas que para otra persona quizás serían como chocante por ejemplo él está presente si en grabaciones que tú tengas con otras mujeres no no está presente no jamás estaba presente en una ya porque yo igual prefiero mantener la distancia ya es que yo soy muy respetuosa con las chicas con las que trabajo ya entonces yo no quiero exponer a nadie a ninguna situación que se sienta incómoda claro como que en el fondo puede estar mirando sin ninguna intención como puede ser que alguna se sienta como pasa a llevar claro porque está él como digamos sí porque igual he estado en situaciones con chicas que dicen como hoy trajo el pololo entonces como que yo no quiero ser esa chica lo evito pero de repente él me ha sacado fotos nada explícito con otras chicas pero si me ha sacado fotos como eróticas o para instagram y de repente me ha grabado videitos o yo le digo así como oye va a estar mi pololo grabando pero lo que es como más no explícito como lo más lo más suave lo más suave y he trabajado con otras amigas que su pololo también le hace la foto y también cuando hay que hacer la parte explícita el pololo se va yo tengo una pregunta que con respecto a cómo entras en el mood a ver que se entienda no cuando lo grabas con tu pololo no pero como cuando te grabas sola o con otras chicas no sé si te pasa cómo entras en el mood de realmente calentarte para que se note frente a las cámaras ¿no? porque quizás no se nota y no logras eso y quizás no le va bien al video o lo actúas muy bien no sé contame un poco de eso soy muy buena actriz yo creo que ya llevo mucho tiempo porque de repente igual uno tiene que exagerar entonces todo tiene que sentirse muy intenso sentir que sientes pasión intensidad por la otra persona claro de repente es como ay mi pelo ya pausemos y yo me voy a tomar agua nos arreglamos ya volvamos y ahí como que es todo muy pauteado perfecto pero obvio de repente uno tiene situaciones donde igual se deja llevar de repente hay besos y todo pero yo siempre con la mentalidad de la actuación y le pregunto como hasta qué límite vamos a llegar nos vamos a dar besos con lengua nos vamos a tocar etcétera como que todo muy pauteado claro y con algunas me imagino que es más subido de tono y con otras es un poco más suave claro con algunas me doy piquitos nomás con algunas nos damos un besito y con otras ya así démosle eso está hablado entonces antes o sea vamos a llegar hasta este punto va a haber besos va a haber toqueteo si yo siempre pregunto no sé un poco de todo quieres ser explícita quieres mostrar va a haber juguete va a haber algo perfecto yo pregunto todo para no incomodar a nadie porque yo quiero que se vea contenido bonito que esté bien pensado y que sea profesional y te has dado cuenta que es lo que más funciona que no o sea en tu only digamos los vídeos con mujeres y con juguete no le da tan bien pero con solo con mujeres bien con los vídeos con un hombre le da muy bien no sé yo creo que les gusta mucho las cosas con temáticas aparte que mi perfil igual yo soy muy kinky me gusta el bdsm entonces me enfoco un poco en eso si puedes explicar eso un poco para la gente que lo pique la vuelta vamos a explicar un poquito ahí con detalle tenemos que cortar y a la vuelta se viene también nuestra amiga ya de la casa que segunda vez que está con nosotros no se muevan seguimos acá con mucho más en poco se habla ya estamos de vuelta gente obviamente con una invitada más que se agrega al equipo acá a poco se habla vamos a hablar un poco obviamente de todo pero tenemos que anunciar nuevamente el concurso si ahora voy yo bueno invitar a toda la gente que vaya a participar en el instagram de arroba y x esport por esta película juega o muere tenemos merchandising poleritas tacitas y muchas cositas más además de una entrada con más uno para que vaya a disfrutar esta película maravillosa que va a estar buena 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 todas las bases del concurso están en el instagram arroba y x esport así es que ahí vaya a revisar los concursar y obviamente siempre nos sacamos buenos concursos y buenas cositas exacto bueno estábamos hablando en el primer bloque con agata que nos contó un poco de este mundo que también es fotógrafa y bueno demás y se agrega catalina cata cómo estás bueno ya has estado acá en vía x esport yo bueno no tuve la oportunidad de participar pero nada para que nos cuentes un poco y bienvenida primero sí gracias no pues ya estaba aquí así que supongo que vamos a seguir con sí 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 el otro día se nos pasó volando la conversación estábamos con fe estábamos las tres sí hicimos varias preguntas ¿cómo has estado? bien súper bien qué bueno de hecho ayer estuvimos haciendo fotitos hemos estado haciendo varias cositas de las palas redes así que bacán nos contó nos contó me piden un poquito que están diciendo ahí en el chat que si podemos hablar un poquito más fuerte o acercarnos un poquito más al micrófono ahí sí ya nos estaban contando que habían ayer tenido como una sesión de fotos algo así o no? sí la verdad es que arrendamos un departamento vino una fotógrafa de Argentina e invitó a varias chicas incluyendo a la gata entonces nos dedicamos solo a crear contenido por todas las esquinas de la casa entre nosotras unas a otras y así ¿y qué fotógrafa era? se llama Kiwa Kiwa SG yo hay una que he visto que hace como que te enseña como las poses como lograr como algo mejor como que se vea como en cámara como 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 poses más eróticas y que de mejor forma se vea como el ángulo como una cosa así y lo subo a TikTok y es Argentina en el momento te va ayudando como ya apunta así cachai así mejor creo que todas las fotógrafas la verdad hacen eso un poco al menos las que duro ella sube como tutoriales como a TikTok ah ya ya que bonita kata tú hoy por hoy la plataforma que estás es en OnlyFans bueno calculo que tiene en Instagram obviamente pero OnlyFans ¿te dedicas ahí a hacer contenido o en algún otro lado también? no estoy en OnlyFans en Xvideos en SG si hecho por eso hicimos las fotos porque esta chica de Argentina que es Suicide Girl está en la página yo también perfecto así que hicimos fotos para la página ah que bueno y también para otras cosas pero principalmente esa era para para que ella nos fotografiara perfecto y dijiste que arrendaron un departamento para eso ¿cómo es? ¿cómo evalúan? ¿qué lugar sirve? ¿qué lugar no? ojalá iluminado y bien decorado es que eso ¿no? el fondo también es importante y todo eso ¿y es muy caro el arriendo de departamento? ¿sabéis que por los tres días creo que sale como 140 lucas? y lo divide entre todas por como 200 dólares y ahí lo divide entre todos mira que buena y ¿cómo es como hablándole como a las dos ¿cómo es como vivir la experiencia de las colaboraciones? ¿cómo tú aceptas colaborar con alguien? a veces tiene que ver con los seguidores a veces tiene que ver con que quizás te atraiga un poco la persona para poder generar un contenido no sé yo lo estoy diciendo desde mi ignorancia o ¿en qué se basan como para elegir o por la buena onda? ¿cómo ¿cómo qué tiene que ver? personalmente yo lo hago muy si la persona va acorde con mi cuerpo si combina conmigo ¿en qué sentido? ¿cómo por ejemplo? por ejemplo de repente me ha tocado cosas random que he aceptado y es una chica muy alta muy grande entonces hay mucha diferencia nos cuesta mucho hacer las fotos ponernos a la altura porque yo soy muy bajita y eso no te acomoda tanto de repente se ve bonito pero si hay un fotógrafo externo que nos puede ayudar cuando te sacáis la foto a ti mismo hoy día me pasó con la Celeste que ella era muy alta y yo tenía que o ponerme zapatillas o ponerme más adelante entonces como que estábamos de pie sacando fotos y tenía que no sé era un poco complicado y nos veíamos bien juntas pero ese tema era complicado entonces me gusta como combinar también colores de piel y todo eso que se vea armonioso perfecto y tú querida si es que nos quieres también responder bueno yo ayer recién bueno estos días estos dos días porque fueron dos días bueno de lunes al miércoles pero yo estuve dos días y me saqué fotos con la Kiwa pues más que nada como para la Only eso como fotos más pioles y bueno las que me sacó ella para SG pero yo con chicas no he sacado muchas fotos en realidad yo cuando hago colaboraciones que es más que nada videos que es lo que hago son con hombres pues entonces siempre busco como alguien que obviamente físicamente me atraiga me llame la atención y que también se acuerde a lo que yo busco que siempre suele decir así como twink que es como físicamente así como flaquito no tan grande físicamente cachai como ese tipo de físico de físico y que pasa en el caso como cuando hacen colaboraciones como se dividen lo que se gana o es cada no sé como funciona en ese caso porque por ejemplo si yo hago una canción y tengo un feed con algún artista el mayor porcentaje lo lleva como el creador de la canción y así lo van derivando como hacia los que colaboraron en el fondo ¿cómo lo hacen aquí o no tiene nada que ver? sí, sí o sea al menos en mi caso suele ser que ambos tenemos redes entonces cada uno lo vende por su lado y al que le va a lo mejor le va a lo mejor ¿es el mismo video que se sube o las mismas imágenes? sí o de repente igual cada uno graba con su teléfono o con lo que tenga para grabar y ahí se divide pero por lo general es como eso cada uno tiene su red social donde venderlo y al que le va a lo mejor le da mejor nomás claro o sea eso es como individual cada uno a menos que haya un acuerdo de por medio antes así como ya mira esto es porque lo hacemos porque lo quiero para mi red social ¿cachai? o que sea para ambos ¿cachai? dependiendo de lo que se acuerde igual yo lo que intento hacer cuando hago fotos con chicas es que como yo edito después las fotos intento hacer dos sets diferentes cosa de que hay un enganche como si vas al perfil de ella puedes ver fotos diferentes a las que vas a tener en el mío entonces como que la gente los vamos derivando como que mis seguidores pasan para allá y los de ella pasan para acá entonces ahí igual movemos un poquito más claro pero lo vendemos a la misma prensa distintas formas digamos de trabajarlo a Agatha le había hecho la pregunta de qué era lo más raro que le habían pedido ella hace mucho con mujeres y bueno con su pareja también genera contenido y le habían pedido ir a hacer su necesidad bueno a hacer pipí a hacer pis como encima del cuerpo de la persona ¿sí? y a vos ¿qué es lo más raro que te han pedido? ¿así como en vivo o por video? las dos bueno por video me han pedido cosas de pies y no sé hay fetiche en los pies sí 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 tremendo y en vivo y en en videos y los videos por ejemplo han sido así como no sé pisando algo pisando a alguien ¿cachai? pisando un peluche o pisando alguna hueá que se vean como los dedos que están como ahí ¿en serio? como que una pasta no sé claro un puré sí sí algo así y por ejemplo en vivo también que les pise la cara simplemente que me pare yo de pies en su cara así en la cara que te la persona que está literalmente queda como el meme de calamar pero si no estaba aplastado pero con los pies claro así pero y en ese caso pisas al que está grabando el video contigo no 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 clientes así como citas como encuentros citas ok 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 yo pensaba que es como que te piden un video como mándame un video haciendo eso o sea me lo han pedido pero yo nunca lo he hecho porque hasta ahora no tengo nadie con quien hacer ese tipo de que me deja pisarle la cara claro pregunta ¿cómo son los precios en cuanto a ver porque yo lo veo y que te pidan pisando un peluche y vos decís ¿qué me van a pagar? ¿100 lucas por pisar un peluche? voy sí es ridículo sí yo lo hago pero a lo que voy es que ¿cómo varían esos precios de quizás algo más elaborado o algo más difícil algo un material más difícil de conseguir o pisar un peluche por ejemplo no por ejemplo los packs de pies que vendo suelen ser como desde los 45 lucas dependiendo de lo que vaya a ser pero por ejemplo esa vez que vendí ese pack fue como no sé un video de dos minutos pisando un peluche más unas fotos como que se vean los pies y eso y eso fueron 45 lucas mira ¿y quedó conforme? sí obvio de hecho me pidió más me gustó y ustedes pueden ver si el contenido que les compran es femenino o masculino o ustedes solamente ven un o sea cliente en el fondo sí porque me imagino para mí suelen ser hombres sí a mí me han comprado hartas mujeres eso esa es mi pregunta a mí no mucho pero igual porque siento que mi contenido siempre estaba enfocado más como a lo hetero como a los hombres como más masculino más enfocado es el hombre ah claro el mío es más lésbico ah perfecto entonces a ti te compran en ese sentido más no sé si más pero te han comprado varias mujeres sí bastante la verdad más de las que podría imaginar mira sí y a ti es más masculino el público sí y cómo lo ves en qué sentido lo vendes como porque lo ves en la plataforma que te sale o porque tienes una conversación en un chat de repente ponen su nombre no tienen problema pero yo también cuando se suscriben les hablo hola ¿cómo estás? pongo su nombre y le digo ¿te gustaría que te dijera de alguna forma? ¿cuál es tu nombre? ah perfecto como que igual tengo conversaciones para ya tener como una conversación con el perfecto me gusta tener una conexión con mis suscriptores totalmente oye nos contaba nuestra querida amiga que llegó antes hoy día y estuvimos como el primer bloque con ella que ella tenía una relación y que en el fondo con la relación que ella tenía generabas como videos ¿qué es lo que creen ustedes que es como más difícil ahora te lo pregunto a ti porque se lo preguntamos la vez pasada a Catalina de tener una relación o para ti no ha sido difícil tener una relación y generas contenido para mí no ha sido difícil porque mi pareja igual me apaña mucho por él digamos porque él te tocó una persona que te apaña pero yo en las redes yo siempre soy una persona soltera la verdad bueno ahora ahora ya solo ahora la gente sabe pero yo figuro como persona soltera y hablo como una persona soltera y con él no has tenido problemas o sea como ponte tú es que a mí me pasa no sé pensándolo quizás más tóxicamente que yo como que si siento que una pareja como que me está dando la facilidad y abriéndose a que yo lo haga y él no tiene problema yo igual quizás me pasaría el rollo como ah bueno quizás si no tiene problemas porque no sé quizás en qué qué andará como él haciendo ¿cacháis? como ¿nunca te ha pasado como eso? como que es como la verdad es que yo soy muy profesional también con la gente que hablo y mantengo mucho mi distancia tengo horarios para hablar después de cierto horario no hablo porque estoy en mi casa en mi espacio y no la verdad siento que no influye como que yo mantengo mucho mi distancia con los suscriptores ¿nunca se ha puesto celoso? no nada es que yo tampoco doy para eso como que tampoco me quedo hablando de más con las personas o llamando es totalmente algo es netamente por intercambio de dinero dinero contenido dinero contenido nada más que eso perfecto en cuanto a las citas dijiste que también te ves con las personas citas de ir a tomar algo y después a la acción digamos o cómo es eso sí por lo general es eso bueno y si es que sé algo más porque muchas veces solo clientes quieren como salir a comer salir a hacer algo compañía ah solamente compañía sí mira y por eso también o sea eso tiene su precio también de ir a acompañarlo a hacer no sé salir de compras ir a tomar alguna cena son distintas instancias así que son distintos precios mira totalmente oye hablando un poquito les podríamos preguntar quizás como qué opinan como de de las nuevas generaciones que están como sumándose a esta creación de contenido porque en el fondo ustedes están desde el 2016 me dijiste y Catalina 2017 2017 o sea prácticamente desde antes que la plataforma estuviera pegada o fuese común digamos que la mayoría de las personas que yo conozco o chicas modelos tienen OnlyFans antes no era tan común entonces como que como lo ven ahora es más difícil quizás pegar y tener clientes hay que forzarse más hay público para todos hay que generar en todas las redes quizás porque en Instagram también suben fotos así como para hacerse conocidas y bueno acá está mi Only no sé como que ir generando un poco en todo ¿no? sí yo creo que pasa que muchas chicas quedan como en el en el olvido porque no pueden como como que no les da para seguir como que se se aburre muy rápido entonces ahí ya como que claro hay muchas chicas que hacen contenido pero no son muchas las que prosperan ¿cachai? igual te debes cansar todos los días estar pensando y porque aparte muchas se meten pensando que va a ser muy rápido así como que hoy vendo una foto y soy millonaria es lo que todos piensan ¿cachai? bueno a algunas les ha pasado y muchas como que son conductoras de tele o por ejemplo claro pero es que ya tienen como la fama que tienen la fama pero que suben una foto en bikini y al final la gente se suscribe una vez y probablemente en esa vez que se suscribió ganaron 10 millones de pesos por ejemplo la primera vez que publicaron pero después ya no hay una constancia de que se vayan a quedar ahí en el fondo es que si uno se mantiene haciendo buen contenido uno ya tiene ciertos seguidores que saben lo que haces y que les gusta lo que haces entonces yo como le contaba antes hago contenido más kinky y me sigue gente de ese tipo eso ibas a explicar ¿qué era el contenido más kinky? ¿el BDSM? ¿algo así? claro el contenido kinky son como prácticas sexuales sin prejuicio como que son más de fetiche y el BDSM es la práctica de dominación y sumisión ¿tú siendo dominada o tú siendo la que domina? yo siempre hago de sumisa de sumisa dentro de y ahí ¿cómo es ese rol? digamos ¿cómo meterse en ese rol? ¿qué es? no sé hay cinturones te atan te amarran el pelo contá un poco de todo un poco la verdad me gusta mucho el tema de las nalgadas siento que eso se ve muy bonito en cámara también el tema de no sé ay que me da vergüenza ¿ese contenido es con las chicas? no es con mi pareja masculino sí con las chicas igual hago cosas donde yo soy más dominante pero es que igual es distinto claro pero por lo general yo tengo una energía un poco más masculina entonces con las chicas como que siempre juego un rol más como con esa energía más dominante ¿y cuando estás con con mi pareja como con hombres soy más sumisa porque juego mis dos lados bastante bien perfecto yo pensaba que tenía que ver con un contenido como kawaii eso me imaginé es que no tenía idea no tenía idea claro se puede combinar es más o menos se puede combinar sí porque yo tengo como a mi daddy como a mi papi entonces yo también como uso cositas kawaii rosaditas como una baby de hecho hablábamos el otro día con las chicas que estábamos en el depa porque todos éramos como un estilo así como medio kawaii medio que ah era como la onda sí de hecho dijimos que éramos las perras soft porque todas como perras kawaii así como haciendo contenido y muy kawaii muy rosaditas todas oye y hablando el tema como como de la cita la otra vez estuvimos hablando ¿cierto? estuvimos hablando ¿cierto? de que a Catalina le habían pasado un par de experiencias con un tipo en particular ¿cierto? que tú creías que era como medio nazi porque te hablaba mucho con un chico haitiano que habías creado contenido entonces como que estaba muy interesado después que te fuiste quizás preguntando ¿te acordaste quizás alguna otra experiencia? o quizás alguna experiencia buena quizás oye una vez me pasó que no sé lo pasé tan bien con este tipo no sé porque todas pueden ser malas sí pues que no sé porque igual dependiendo de la época y de la persona el cliente que encuentre también soy como sugar baby tengo como esos clientes que veo casi diario ¿cachai? que me pagan por citas y son citas a comer citas a pasear he salido de viaje con clientes también entonces ¿en qué sentido de viaje? ¿como fuera de Chile? hacer cosas claro es que aparte no sé cuando fui a Argentina conocí personas y ahora también tengo un sugar de Argentina entonces no pues como eso ¿y pone buena plata o no? cuando lo veo sí pues es como es claro es como que le hice para ir para allá y todo eso ya entonces más que nada eso pues como que depende de lo que muchos quisieran nada Rafita ahí atrás que buena sí estaría bueno y ¿alguna experiencia que tú te acuerdes como que haya sido como esta vez la pasé muy bien? sí obvio igual a veces claro pues no sé me pasa que me gusta mucho hablar con los clientes y como saber igual de su vida porque igual es entreto o sea no sé porque he conocido gente que ha viajado a Caleta gente que ha hecho mil cosas igual los realmente conversas con ellos sí o sea realmente te interesa como saber de la vida de la persona obvio es que esa es la idea porque al final por más que me estén pagando ellos quieren algo genuino no algo falso porque si es por eso en realidad vamos a a lo que vamos y ya ¿cachai? sí pero si es como ya más citas más conocerse hablar igual es distinto ¿y te ha pasado que quizás no sé si antes se mandan fotos y eso como para ver también a la persona a ver si te cierra o no te cierra y te ha pasado de llegar y que uy no ¿cómo escapo de acá? ¿lo conoces en ese momento? mira por lo general por un tema de seguridad siempre hago esa cita previa y en esa cita previa también le pido así como oye mandas una foto para saber a quién voy a ver cuando vaya así como para llegar y saber que eres tú ¿y no te ha pasado que no era esa persona? bueno más que esa vez que les conté que era ese tipo no nunca ha pasado que llegue y sea otra persona siempre es sí y ¿y qué es lo más raro? así como nos contaste una vez de que te llevó como a la casa con los papás y estaban las males estaban todos no ahí no y estaban todos en la casa y la mamá no quiero nadie más por acá preguntándole de cuándo la polola todas las olas ahí te presentó como la polola él me decía porque íbamos que venando a la casa yo le pregunté así como y si me preguntan algo ¿qué digo? no sé y me decían no, tú dile que eres mi polola nomás y éramos como distancia como diferencia de 20 años no sé una hueá así entonces era como o sea la familia ya estaba pero urgía ¿por qué trajeran la polola? sí totalmente y hablando de como esas experiencias tú no has tenido querida ninguna como experiencia así porque tú no has tenido como esas citas ¿o no? no, pero igual he sido novia virtual ¿y cómo es eso? bueno también es gente que necesita cariño compañía alguien con quien hablar entonces yo en mi pack ofrezco como que también va a haber un trato cariñoso que vamos a conversar por las noches o en la mañana cuando tú quieras que vas a recibir un buenos días ¿cachai? como que yo igual lo llevo un poco más a algo más romántico y bueno también un poco spicy ¿y efectivamente les mandas el buenos días y todo? sí, por supuesto yo sería pésima yo no respondo en whatsapp no respondo nada de hecho me estaba hablando de mi polo le dije de hawaiarme yo soy mala para hablar por whatsapp sí, es complicado pero cuando uno trabaja de esto igual de repente se me olvida o no mi novio virtual y ahí tengo que enojar no, no ellos son súper respetuosos porque yo igual les digo como de repente voy a tener instancias donde no puedo conversar estoy trabajando pero cuando pueda te voy a estar hablando todo el tiempo perfecto y le cuento como mira estoy aquí o fui a comer aquí no sé qué y de repente me envían para almorzar y así ¿como el almuerzo a la casa? claro me envían o sea yo no doy mi dirección pero me envían el dinero y yo les digo ya sí me voy a comprar esto y me envían la plata y todo y me llega la casa espérate mejor regalo que les han dado la verdad es que yo como que siempre pongo cositas que podrían comprarme si es que quieren porque a veces me lo preguntan y siempre pongo lencería y juguete como que la verdad no pido más que eso porque siento que es para seguir haciendo contenido y si no siento que igual me aprovecho un poco entonces intento mantener mi distancia pero yo o pido comida lo que más pido comida me vas a pedir un auto claro una moto una pizza un viaje me pagaron el viaje completo cuando fui a Argentina ah pero eso es lo mínimo sí lo mínimo ya veo a mí igual sí completo viaje y de vuelta y al ojo todo tremendo y conociste mucho eso para mí lo mínimo sí para mí también lo mínimo pregunta con respecto al contenido ¿cómo se las ingenian para ir creando y tener videos como haciendo cosas nuevas o no sé con nuevas colaboraciones es decir no sé quizás un video ya es muy visto muy repetitivo o no sé le agregan un juguete o una persona extra o ¿cómo ven eso? ¿qué sirve y qué no sirve? digamos ¿y cómo van cambiando un poco? generando contenido nuevo igual yo el contenido que hago como es un poco kinky tiendo a disfrazarme un poco no hago cosplay porque no he tenido la oportunidad pero sí me he visto como media furra como de gatita o de lo que sea y bueno la última vez para Halloween hicimos contenido con máscaras de Scream de la película Scream ya imagínense estar ahí como con máscara y como bueno respiro pauseo pero quedó muy entretenido y pero siento que yo lo llevo mucho lo que me gusta todo el tiempo lo que me gusta nunca voy a hacer algo que no me guste sea cosplay o no prefiero evitarlo así que todo el contenido nuevo es netamente de algo que siempre he querido hacer o mostrar y claro y quizás no lo hiciste y decís sí me gustaría disfrazarme claro de repente veo una película vamos a implementarlo vamos a implementarlo claro veo película anime digo oh eso está muy bonito usémoslo mira y Gata sí sí igual por lo general de hecho mi contenido como que trato de diferenciar lo que es eso cosas que me gustan a mí ¿cachai? como que no hago nada que no me guste porque en realidad no puedo fingirlo como que en realidad si lo voy a hacer es porque yo quiero hacerlo y porque me dan ganas de hacerlo o sea es algo que me llama la atención que me gusta hacerlo porque me han pedido no sé están estos tipos que siempre dicen oye es que me encantaría verte en un gangbang no sé y es como bueno a mí no me gustaría hacerlo así que por eso no lo he hecho ¿cachai? no es algo que me llame la atención o sea tendría que ser así como mágicamente que encuentre personas que justo justo todas me llamen la atención y entre ellos también tengan como cierta química para que el video salga bien ¿cachai? es difícil entonces no es como algo que ¿y con los hombres que haces videos también ellos generan contenido o les dices? sí por lo general son personas que hacen contenido aunque igual he hecho contenido con mis parejas que he tenido ah ok perfecto así que es súper natural sí va a volver papelón bueno nosotros para distender un poco tenemos un jueguito acá para son algunas preguntas subidas de tono bueno no sé qué tan subidas de tono porque ya estamos hablando pero básicamente la gracia es como responder rápido también porque si te pones a pensar igual son fáciles de responder pero por ejemplo partimos con esta ya que ah bueno pero esta no es por un hombre bueno ya partamos otra parto yo con la Catalina y vamos haciendo la ronda así dale dale ya perfecto qué nervio di tres excusas que dirías si te encuentran con droga pero ¿quién? es que en mi vida normal bueno sí es verdad si te encuentran con un amigo no le dicen nada le dicen a la policía a la policía supongamos mi mamá claro tu mamá ay me acordé lo que era ya después se los pregunto tres excusas si te gusta tu madre ay no sé miren el tiempo en el tiempo yo he tratado de que toda la gente la que me rodeo sepa como mi vida o como lo hago pero no sé pues ponte tú para mis papás igual ha sido nuevo en el tiempo entender que yo me drogo o que me gustan los alucinógenos ¿cachai? pero nada es como que lo trato de ver como por el lado de hay que distraerse hay que pasarlo bien mientras no sea algo que a ti no te permita digamos funcionar en el día claro yo siempre como que sí porque soy mamá pues mi mamá igual es súper cuática es como que obviamente ni cagando haría algo como con mi hijo cerca pero ponte tú una vez pasó que tenemos un grupo de familia con mis primos y todos mis abuelos y ellos tienen una casa en rapel que es como una casa de veraneo entonces un día con mis primos estábamos hablando así como oye podríamos hacer algo ¿qué les tengo que hacer? ya yo tenía mano de hongo entonces fue como ya comprimos hongos y todos aportamos y compramos hongo y nos drogamos todos en la cabaña y obviamente todos en familia y estaba mi hijo mi sobrino mis primos ¿cachai? había gente de toda la edad en la cabaña y igual fue una experiencia brígida porque igual uno en hongo como que se pone a pensar muchas cosas y yo como que sentía miraba a mi familia y pensaba así como wow todos tenemos problemas muy conectada como que sentía así como ojo brígido así como todos tenemos algo que sanar así como que me ponía y porque veía veía a los niños chicos ¿cachai? a mi hijo todo porque aparte a mi mamá le dije me voy a drogar así que hay que ver al gasp igual cuando yo esté como muy pero igual estaba pendiente pues a lo que veis que igual era como que no iba a estar como tan tan ahí entonces lo que yo pensaba era como wow ahí me daba cuenta de todo así como que me puse a pensar mucho en todo lo que estaba ahí y en mi hijo ¿cachai? y en mi sobrina en todas las cosas y era brígido eso pues ver como que en realidad nadie está realmente sano mentalmente y todos tienen como algo que necesitan sanar y en verdad toda mi familia la veía con mucho amor así como bueno los quiero a todos así como bueno sí pero igual la experiencia distinta distinta totalmente oye lo que yo te iba a preguntar cortito pero era de la familia tu familia como en este caso como sabe la situación no sabe prefiero mantenerlo como en privado algunos saben es como un secreto a voces ya mi mamá sabe por supuesto la mamá uno siempre le cuenta sí no tuve problema y lo aceptó y ya bacán pero la demás familia es secreto a voces y yo no he conversado eso con ellos ya pero a mí la verdad no me molesta y no me importa como siento que no es necesario compartir esa parte de mi vida con ellos claro al final es una decisión tuya y tu círculo más cercano más cerrado el que en realidad tiene que estar como ahí mis amigos cercanos saben la verdad los que me rodean sí saben pero mi familia prefiero mantenerla al margen como porque mi familia es conservadora igual ¿y no les importa que ellos puedan llegar a ver lo que ustedes crean? a veces me he pasado el rollo como que igual quería hacer videos no sé para exvideos y dije puta si mi tío tiene acceso muy fácil a eso claro no es como OnlyFan que bueno quizás te tienes que suscribir es un poco más o Pornhub es como muy para todo hasta mi profesor puede verme y dije no prefiero mantener la distancia en eso por ahora así que prefiero quedarme en esas otras redes un poco más un poco más oculta te entiendo totalmente de mi familia ya saquemos rápidamente sí vamos vamos a hacer una ronda completa a ver ya para ti nombra tres cosas que llevar contigo a una playa nudista no sé si está tan buena esta pero bueno nudista ¿qué llevarías a una playa nudista? mi celular para sacarme fotos por supuesto unos binoculares no yo creo que agua y mota mucha mota perfecto agua y mota me encanta querida saca una y me la preguntas a mí y te lo apetece a una a ti cita tres lugares inadecuados para follar inadecuados no hay inadecuados yo creo que yo creo que baño público porque que asco ay no así fui playa porque se te mete en el potingui la arena también el potingui y no sé el cementerio claro que te traía el brujo encima vas a saber tú la iglesia puede ser está bien ya juani rápidamente nombra tres cosas que puedes hacer con el cepillo de dientes de tu peor enemigo de tu peor enemigo rápidamente pasarlo por la taza del baño pero bien cagada la taza del baño bien cagada y lo pasaste que asco escupirlo ya y uy no sé no 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 pasártelo por la axila claro pasártelo por tu parte por el poto así pasártelo por el poto que asco oye bueno te apuré porque se nos acabó el tiempo quería como alcanzar a hacer como una rondita y darle la instancia a las chicas que mandan en sus redes sociales y si quieren dar algún datito lo pueden dar ahí en la cámara sí bueno yo quería dar mi instagram también de fotógrafa que es oat.cider es como outsider que es lo que me dedico principalmente y lo que me apasiona pero mis redes de instagram es black cherry que aparecen allá abajito porque es difícil deletrearlo la verdad sí es como cereza negra pero en vez de una A es una V en vez de una E es una X y así aparezco en todas las redes perfecto bueno yo mi instagram está ahí catalina que me vean en los videos pues son gratis por favor lo gratis me da dinero así que no pierdan nada yo sí perfecto bueno muchas gracias por haber venido por la buena onda por todo sí se pasaron de verdad se pasaron y nosotros felices acá de que podamos tener diversidad de contenido y temas para hablar por supuesto en poco se habla nos vamos entonces exacto nos vamos ustedes quédense en las pantallas de VIX Esports y atentos a las redes sociales chau 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 poco se habla fue presentado por juegos diversión y dinero solo en micasino punto com chau 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 ¡Suscríbete!